Esta nueva edición, la segunda que se realiza, con muchas expectativas también. Sí, la verdad que sí, bueno, una de las cosas que se apuntó este año fue mejorar todo lo que se hizo el año pasado, que para nosotros era algo nuevo, la primera vez que se organizó la expo, y bueno, este año ya con nuevas marcas, más gente con ganas de participar, gente que se fue acercando a nosotros, que también querían formar parte de toda esta idea, que bueno, es muy nuevita acá, es la primera vez que se hace, así que bueno, le estamos poniendo muchas pilas a eso. Y no estamos solos, lo vamos a presentar, porque están ellos acompañándonos. Yo lo recordaba como el malo de Goku. El malo, sí, en su momento fue malo, ahora ya en las nuevas programaciones, nuevo es amigo de Goku, así que ya dejó de cumplir ese papel de villano casi. Y él, ¿cómo se llamaba? Pícolo. Pícolo, Pícolo. Exactamente. Sí, sí. Y después tenemos el tradicional. El famoso Donald, uno de los patos más conocidos y queridos por los chicos. De la casa de Mickey Mouse. De la casa de Mickey Mouse, sí, forma parte de los amigos de Mickey. Y son del grupo Festilú. Nosotros somos del grupo Festilú. Yo formo parte de Festilú Paraná, que los trajimos también hace muy poquito, hace más o menos unos ocho meses que estamos acá. Y bueno, también trabajo para la parte de Santa Fe porque Festilú se inicia allá, la empresa es allá. Y en estos cuatro días, ¿qué van a encontrar los chicos? Bueno, mirá, en estos cuatro días hay una programación muy amplia, como te decía, desde expositores con muchísimas marcas, todos trayendo, bueno, además de ofrecer sus productos, van a ofrecer una actividad para los chicos, eso por ahí está bueno comentarlo, que cada expositor, bueno, además de entregar premios, de tener por ahí personajes y demás, van a estar haciendo alguna actividad para que los chicos puedan entretenerse con esos juegos que preparen por ahí los expositores. Y además también se van a encontrar, bueno, cada media hora más o menos están pautados shows, mini shows, de los personajes más conocidos, que pueden ser acá como Donald, que se me acerca, va a ser uno de los que va a formar parte del show. Van a estar, los shows van a ser en distintos sectores de la exposición y algunos también en lo que es el escenario mayor sería, que es otro de los sectores. En el escenario mayor también a las 5 de la tarde, todos los días se va a presentar una obra de teatro diferente por día. Y además los chicos también se van a poder sacar fotos, me imagino, van a estar los personajes todo el tiempo interactuando con ellos. Ni hablar. Este año los personajes se van a encontrar distribuidos por toda la exposición y además después de cada función, de cada show o de las obras mismas de teatro, se van a quedar un ratito más para que se puedan sacar fotos los chicos, las fotos que quieran, los papás, la familia, por ahí que la que forma parte. Y obviamente este Expo Urices, además de los chicos, obviamente que van a estar con sus familias, también es muy importante la presencia de los expositores que apuestan una vez más y es una gran vitrina también para ellos. Sí, exactamente. Por ahí, como hablábamos con muchas de las personas que van a formar parte este año, son marcas reconocidas, son gente que ya en el rubro vienen manejando bastante tiempo, pero que por ahí la gente las encuentra como por lugares muy separados. Bueno, este año la propuesta es juntarlos a todos, ya que nos tenemos como un mismo fin, que por ahí es el entretenimiento o el servicio hacia lo infantil. Lo van a poder encontrar ahí. Más que nada también lo bueno que se genera en este tipo de Expo sería el intercambio también de por ahí entre productores de lo que es un contacto, de lo que es la marca, de generar grupos de trabajo, que eso por ahí es lo que la gente va a poder encontrar a partir de este año, digamos. Que marcas que el año pasado no se conocían entre sí, este año ya están trabajando de forma conjunta. Y además son varias horas, así que los chicos van a poder disfrutar toda la tarde. Sí, así es. Entonces la exposición arranca todos los días a partir de las 14 horas y termina a las 20. También, bueno, algo que te queríamos contar es que van a pagar una entrada, que por ahí lo que la gente nos preguntaba era de que si se pagaba una entrada general y que después cada juego iba a tener algún costo diferente. Y bueno, no, para aclarar eso, se paga una sola entrada general y todos los niños van a poder formar parte de todas las actividades bajo el mismo costo de la entrada. Porque además de los shows, hay muchísimos juegos también para que puedan usar y disfrutar. Exacto. Este año, el año pasado se hizo en lo que fue la Sala Mayo, en la parte interior sería de la sala. Este año se hace en el mismo lugar, pero se ocupa toda la parte también exterior con muchísimos juegos nuevos que el año pasado no se vio. Bueno, y eso por ahí es la idea de todos los años y sumándole algo nuevo, más marcas, más expositores, pero también más entretenimiento para los chicos. Vos marcabas que es un evento nuevito acá, este es el segundo año que se está realizando, pero ya la experiencia que tienen del año pasado es muy buena, sobre todo con la recepción de los chicos, que era lo que más destacaban y lo que decían. Y también los grandes, porque como decías, es un evento novedoso para la ciudad. Exactamente. Por ahí lo que nosotros, más que nada, el tema de la exposición, que fue algo nuevo, si bien hay muchas expos, pero más que nada apuntan a la gente grande, para los nenes era algo muy nuevo, algo de que podían ingresar y tener diferentes actividades, ya sea había una escuela de patín, una escuela de tela, había talleres de arte, pintura, maquillaje y demás. Y bueno, todo lo que trae el personaje y las obras de teatro, que por ahí es lo más llamativo. El año pasado la verdad que la gente se iba muy contenta, más que nada también con el tema de los espectáculos, porque bueno, son espectáculos ya de una empresa que tiene más de 12 años en lo que es el mercado de las obras de teatro. Entonces bueno, la gente se va muy contenta, muy conforme con eso. Y lo importante también es ver la interacción entre los padres, los abuelos, los tíos con los chicos, porque también se suman a los juegos o los bailes también que se realizaban, por lo menos el año pasado. Va a haber baile este año. Claro, este año también. Bueno, lo del año pasado, las actividades que se realizaban en el escenario, más que nada, era eso, incluir a la familia por ahí, porque bueno, estamos como en una época donde los nenes por ahí, bueno, están a través del juego de lo que es la play, la televisión, por ahí, están medio olvidados de las actividades al aire libre y de las actividades con la familia. Entonces, bueno, una de las cosas que se ha apuntado y que este año también se va a seguir apuntando, es a eso, involucrar la familia, que la familia vaya, se divierta con su nene, que pueda pasar un día lindo y disfrutar de grandes espectáculos, como ya te decía, con todos los personajes. Son cuatro días y los horarios, ¿cuáles son? Los horarios son todos los días de 14 a 20 horas, todos los días arranca a las 14. Jueves, viernes, sábado y domingo del 12 al 15 de julio. ¿Y las entradas, el costo de las entradas? Las entradas es una entrada de 100 pesos para los menores y 150 pesos para los mayores. Y pueden estar desde que abren hasta que cierran. Hasta que cierran, exactamente, de las 14 a las 20 y disfrutando, como ya te decía antes, de todas las actividades. Fotos, premios, regalos, obsequios, las obras de teatro, los shows, de todo. Y aparte van a ver, obviamente, al malo, que se hizo bueno, a Piccolo, de Goku y también a Pato Donals. Exactamente. Y todos los personajes. ¿Es Piccolo o Picoro? Es Piccolo. Piccolo. Exactamente. Sí, sí, por ahí hoy también estábamos hablando y me preguntaban, yo también lo conocí en su momento como Piccolo, pero en esta nueva faceta es Piccolo. Es Piccolo. Muy bien. Exactamente. Está enojado, está enojado porque no lo estamos nombrando bien, no sabíamos bien su nombre. Bueno, Franco, te agradecemos muchísimo. Por favor, gracias a vos por esta entrevista y bueno, espero que la gente le guste y participe ese día. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ahora vamos a repasar noticias en 60 segundos.